Hola muchachos, ¿qué tal? Soy Darwin Medina y con este video los quiero invitar a que escuchen mi nuevo disco, Tormenta, que gracias a mis amigos, a través de tu4.com está disponible en Spotify, en iTunes y en las guías principales de música. Muchas gracias y un montón de poder.